Ay, este amor, mientras y de esta manera No he tenido la culpa Caballo de la sabana Porque lo he depreciado, por eso No te perdono llorar Ay, este amor, mientras y de esta manera No tiene la culpa Amor de compra y venta Amor de mesfascados Ven, 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 ven Ven, 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 ven Bamboleira, bamboleira Porque mi vida yo la aprendí eno vivir así Bamboleira, bamboleira Porque mi vida no aprendieron vivir así Y no tener perdón de Dios Fue desvivida una fortuna al destino Pero de ti no tendrán vacío De nada, no, lo mismo como ayer Solo había sentido Y lo que pienso en abandono En lo imposible no te pienso la verdad Por eso un día te pienso así De nada, no, lo mismo como ayer Solo había sentido Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo Bamboleo, bamboleo, bamboleo